El título de esta tarde sería Descompresión que ya has preguntado para vos y para Yael Filipeto que hacía tanto que no jugabas si esperabas a hacer un partido tan correcto como el que tuviste Sí, puede ser que sea algo del título puede ser que haya descomprimido una situación que todavía falta mucho con el guerrero en el que se han sido partidos esto es un inicio donde seguramente hay muchas cosas por decir pero sobre todas las cosas importantes ganar creo que el equipo tuvo una actitud muy importante, muy positiva los lógicos errores que puede haber en el equipo donde quiere demostrar todo muy rápido para calmar un poco los ánimos y a veces esos nervios los llevan a cometer errores que en estos momentos no lo dicen cometidos pero la verdad que hoy la cosa fue una semana difícil para todos había que exponer a un equipo que demuestre que había que contagiar a la gente que está enojada de esta ocasión de cómo estaba el momento y de cómo sigue el momento porque esto no termina y continúa pero realmente creo que hoy los jugadores han demostrado que se comprometieron no tengo duda que hubo un compromiso enorme eso es lo que uno primero rescata y lo que quería saber de ellos que realmente había un compromiso y creo que lo han demostrado entonces desde ahí, desde ese punto ya al tener un compromiso lo han demostrado hoy desde algunas cosas que hicimos muy bien otras que no hicimos bien pero creo que es muy justo el triunfo de Guatán hay que seguir en este camino por eso estoy contento con ellos por ellos porque realmente vienen hostigados, castigados yo no digo que no tiene razón la gente o la provincia o el periodismo porque en la realidad la campaña es muy mala entonces tenemos que hacer esa autocrítica de lo que hablamos pero también es verdad un texto que hoy le dijo un sector lo que había que poner para ganar en este último momento en todo sentido en todo sentido el uno lo veía y veía que el equipo quería ganar el partido no le pesó el momento tan difícil históricamente que está pasando la cana hoy no le pesó a estos chicos hoy sino al revés era más quizás desde el año 5 y por eso algunas cosas no le salían pero realmente estoy muy contento por ellos y también porque hoy la gente puede disfrutar nosotros también pasé una semana en clase diferente es lo que esperábamos y contento por el debut contento por los chicos contento por la gente que terminó muy contenta que hacía rato que no lo podía hacer y nada este es el camino y eso es la mesa bueno, sí yo creo que bueno, acá el chulo ya dejó en claro las cosas creo que fue una semana complicada para todos en lo personal viví unos cuatro meses muy difícil bueno, gracias al chulo y después del técnico que ya me conoce desde el 2010 confió en mí tranquilo por el respaldo que me dieron ellos y bueno, nada gracias a Dios pude responder de la manera que ellos me depositaron la confianza y bueno gracias a Dios salió todo bien así que con mi hijo de chulo vamos a tener una semana tranquila y nada esperando el partido concentrar allá buenas tardes vamos a estirar más consejos para la parte del crimen a Víctor primero preguntarte qué decisión te llevó a tomar que hacer que ese que el Filipeto pase de estar por ahí borrado a ser titular en un equipo sabiendo que por ahí te jugás una apuesta grande porque si Filipeto juega bien pero si no hubiera jugado bien por ahí te recriminan a vos y si yo era responsable y sin ninguna duda de poner y dejarlo de vuelta a mí me parece muy injusto el Filipeto y Villán que estuvieron también afuera en su momento que hace 20 años están los mismos que Gastón Monzón para lo que hace traer que es bueno el piso me parecía muy injusto que estén afuera ellos le han dado muchas cosas importantes a este club son gente del club y me parecía muy injusto primero por ese lado segundo porque estábamos pasando una situación difícil en su momento cuando le dije que había alternativa de jugar el titular él por como es porque es un pibe excelente un pibe que tiene un código de vida intachable le vino a hablar a mí tú lo fijate porque quizás yo lo puedo perjudicar al club lo puedo perjudicar al equipo hace costos meses que no juega al fútbol y entrenarlo de otra manera totalmente diferente entonces también la gente lo tiene que saber yo mismo que el chiquito de allá ¿no es cierto? porque el margen de lo que va a ocurrir de acá en adelante como lo han insultado en su momento como lo han castigado en su momento también es bueno que pongan las cosas en su lugar ¿no es cierto? yo le digo que que por el gran partido que jugó se tiene acá él tiene él tiene que estar en el equipo de primera división primero porque también el zapato es un patrimonio del club y no tiene que estar totalmente afuera acá los chicos han jugado cosas importantes de toda su vida entonces no puede ser que por una campaña en Mala yo venga de muchas cosas ¿no? sé que viene bloqueada la gente y mi hermano pero me pareció que tenía que estar con nosotros y eso lo abierto en la inigencia y la inigencia no tuvo ningún inconveniente pero es todo lo contrario y la decisión después de que juega titular porque me parecía que era el hombre parte de todas las bajas que tenía porque tenemos a Ferreiro afuera y a Gonzalo afuera Tario afuera bueno en el último momento el equipo de Bobo y bueno yo ya había confiado antes en que se me hizo el equipo de Bobo que tenía que ser titular y después volvió que ya en el último momento donde la alternativa está en el bando también surgió está en el ahí adelante después tuvieron una marca muy difícil como la chica piscitanera el 9 de atlítico y no tuvieron ningún tipo de inconveniente lo borraron el 9 y a la vez cuando tuvieron a jugar con 3 a veces quedaban 2 porque yo a Chacuzzi y después jugó Pabrito López por derecha que sabe que volante y atacante ellos quedaban 2 y se levantaron también así que me parece que hay muchas cosas a ver por qué tenía que estar ese pie y más los otros chicos en el grupo Buenas tardes Gustavo Quinteiro es mi nombre de Globo de mi vida le quería preguntar a Alejandro Quintana seguramente por una cuestión de edad no debes conocer el tango el sueño del pibe pero creo que hoy con el gol que abrió el camino para el triunfo con la gente coreando tu nombre habrá sido una tarde muy especial si la verdad que estoy muy contento un triunfo que estábamos esperando que necesitábamos el grupo y la verdad que si un día muy contento para mi para todo el grupo para sacar adelante empezar de una vez por todas a encaminarnos ¿no? la próxima vez que te toque entrar seguramente ya vas a estar con otra seguridad a partir de lo que pasó hoy de lo que viene sucediendo te ves de a poco afianzándote en la primera Duracan eso lo tiene que ver el chulo yo laburo todos los días para el grupo para mi para poder en algún lugar y eso lo termina técnico por mi parte para finalizar para Héctor Rivoira hoy terminaste jugando con tres chicos de la cantera ¿qué opinión tenés de ellos? las mejores porque si yo no hubiese estado en el banco las mejores aparte bueno de ponerlo de darle la confianza creo que tiene un muy buen futuro bueno lo de Quintanita que entró después de ese golpeco ya conmigo había hecho un gol en el debut de Argentina y Junio así que los chicos tienen una la verdad una proyección importante ¿no? así que hay que tratar de que estar siempre conteniéndolos dándole respaldo demuestran partido a partido que están para jugar igual al titulado y suplentes me alegro que están para jugar así que nada muy contento porque vuelvo a repetir son gente que que vienen trabajando de inferiores y que a la larga son patrimonio del club entonces esto nosotros tenemos que saberlo y al que le toque jugar lógicamente nosotros vamos a a ver el momento si es injusto para que juegue o no uno lo va viendo en la semana y si es posible si no hay que tratarlo de llevar de a poquito y que den fren y que vayan agarrando el momento no tan difícil como ahora porque a veces sucede que estos momentos te pueden llegar a perder jugadores del club por la situación que estaba pasando futbolísticamente entonces no cualquiera se ponen la camiseta y fuera y estos chiquitos los dos que entraron o los dos que entraron y los dos que entraron ya había tomado la etapa anterior la verdad que han demostrado que tienen pasta y mucha madera entonces hay que saberlo llevar y que que en el momento justo esté el punto y nosotó que la verdad que jugador que hubiese jugado muchísimos partidos en primera me encantó lo de él la dinámica el juego la concentración el otro cuando le tocó también el chiquito aquí de entrada creo que la guitarra donde tuvo que tener la estuvo adentro es una cosa muy importante muy importante para todos muchas gracias ¿qué tal? Fiti de Semanero ahora ese que tocó la dupla con Villán que eran los dos que estaban por ahí por menos tiempo de entrenamiento profesional y la verdad que lo vi seguro y sobre todo bueno estuvieron firmes y no recibieron tarjetas y eso es importante ¿no? Sí creo que que bueno como te dije no no estaba pasando en el mejor momento estos cuatro meses que estuve apartado del plan en el mejor momento yo por una decisión fui a dirigir a Chulo porque no me veía bien para poder jugar los 90 minutos creo que lo mejor era que me lleve a poco pero bueno al final terminé jugando creo que lo hice de la mejor manera gracias a Dios y gracias al técnico contento contento porque se dio todo bien creo que nos vimos seguros atrás con el negro con el negro y con con Yaku también cuando contábamos con la línea 3 así que nada seguir de la misma manera seguir trabajando que esto se saca adelante poniéndole el pecho a las balas en esta situación que es muy complicada por acá no tiene que estar en la situación que está y vamos a seguir trabajando para el mejor Daniel Romese para un huracán de primera dos cosas para recordar la primera me alegra que hoy te haya sido aplaudido y no como contra la gimnasia en el 2010 que te asiste injustamente insultado por un lado che que estás caliente el partido terminó hace poquito pero que te falta huracán para que la gente y ustedes digan bueno en este tramo lo vamos a hacer bien no vamos a jugar nada complicado hacer puntos seguramente yo particularmente me parece que le falta mucho el trabajo del campo el equipo responde lo físico realmente lo que más le falta es el trabajo del campo a lo que uno quiere del equipo hoy por parte hicieron lo que quería muy bueno por otra parte no pero también los chicos tienen que tener una autoestima mucho más alta estaban realmente negativos negativos de cabeza que todo lo llevó a esta situación que nadie la creaba entonces ellos mismos tienen que empezar a creer en ellos y nosotros y nosotros desde atrás dándole las tranquilidades que se puede revertir porque acá la ilusión que tenían todos los hinchados de acá era que con este equipo podían pelear muchísimo más arriba y hoy por hoy están peleando en el censo directo a cuatro puntos antes de empezar esta fecha entonces están en ese momento en ese momento de tratar de salir cuando uno piensa que se ponen en el lugar de ellos porque se han dicho muchas cosas de este vestuario que es un vestuario que está hecho comada yo de a poquito voy entrando en el vestuario porque acá el manejo del vestuario va a ser mío absolutamente yo no no soy de entrar en el vestuario pero como sé que hay un rumbo y la que de todo esto yo me voy a encargar de que el vestuario camine no me tiene que caminar los jugadores que están para pelear esto de estas siete fechas que quedan yo y nosotros el cuerpo técnico y los que estamos alrededor sabemos quienes son los que están para luchar a este momento de a poco nos vamos dando cuenta y el que no está se correrá porque vuelvo a repetir estamos en un momento donde nosotros no podemos gastar energía con el que no quiere estar hoy estamos al frente tratando de sacar una cadena de gente entre todos entre todos los que están acá porque las partidarias también son importantes que al margen si le gustan los jugadores el cuerpo técnico eso me parece que ya pasa a otro clan uno vino acá a poner el pecho y tratar de sacar el huracán en este momento entonces hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho en muchos aspectos porque la semana era dura muy dura por suerte la sacamos adelante bien porque la no viene el huracán pero pero nada estoy muy feliz de estar vivo acá muy feliz de verdad muy feliz chulo acá como te va a gustar bajar de radio nacional a propósito de lo que decías te quería preguntar por la situación de Javier Cámpora que por un lado es un jugador de mucho prestigio por otro lado no sé que es como capitán o ha sido grupo no sé te pregunto pero por otro lado el hincha lo ve de otra manera y quiero saber qué pensás vos pero de otra manera pero no al penal sino a ver con la mano que tiene y desconectado quizás de lo que es el equipo ¿no? desconectado no está para nada pero puedo asegurar lo que pasa que hoy hay el hincha huracán como es todo hincha es muy pasional a muchas cosas nosotros no podemos manejarlo con las pasiones esta es la realidad que el equipo va a ganar porque esta es la realidad pasa que quizás esperaba mucho más este campeonato de campo la debimos más sabiendo lo que pueden dar hoy no está en el nivel que todos esperamos pero yo creo que es un jugador últimamente importante el penal es una anécdota yo creo que lo peor que nos hubiese pasado es que evitemos antes de que pide patear el penal que evitemos Milano me pareció duro para él porque ya va con otra presión más me parece que esas cosas las tenemos que nos ayudan un poco más porque si él lo hacía también la autoestima de él subía para el próximo partido le había hecho un gol entonces me parece que ahí es donde fallamos en alguna cosa tenemos que saber que la realidad hoy tenemos que terminar el partido tiene que cada día potenciarse más y su autoestima tiene que subir muchísimo más si lo golpeamos desde afuera yo no puedo entrar en la cabeza de la gente de mi parte no lo voy a golpear el arranque del partido el encargado del partido de la final era Sánchez Freste ganó estar Sánchez Freste agarró el penal y bueno lo desvió lógicamente a nadie nos gusta mala suerte pero para mí no me tapa la idea de que él está comprometido y que a poquito va a ir levantando el 9 que fue acá en su momento cuando vino no me olvidemos cuando vino que era el goleador del equipo hoy está en un mejor momento pero si vamos a ser uno por uno que está en su mejor momento van a estar bastante castigados más otros que él capaz y bueno nosotros en ese sentido lo vamos a manejar desde la contención y desde que día a día mejoremos porque yo te puedo asegurar que el compromiso está el compromiso está el compromiso lo veo sino yo soy el primero que fui muy claro con todo de decir el que no está que se cobra y yo lo voy a hacer lo voy a cumplir a baja tabla no me interesa a quien fue así que esto lo tengo muy claro ¿Alguna otra pregunta? Gracias a todos por su presentación Gracias por ver el video Gracias a todos